¿Qué tal? A 5 con 56 en Puerto Vallarta, 27 grados centígrados, la temperatura en promedio, la máxima en 29, la mínima en 26, el amanecer a las 7 con 20. Mi nombre Mauricio Lira, Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta, 15 de junio, estamos a mitad de mes del sexto, prácticamente a la mitad del año. Hoy se celebra el Día Global del Viento para destacar la importancia en la biodiversidad del planeta y su uso en la generación de energía eólica, así como destacar los beneficios y el impacto en el mundo, así como en el medio ambiente. Día Global del Viento. Muy, pero muy buenos días. Comenzamos. Invita el DIF de Vallarta a sumarse a la colecta de víveres. Detuvieron camioneta con una serie alterada. Moto atropelló y mató a un ancianito. Una tragedia que se presentó en la carretera vieja Bucerías a Valle. El ahora oxiso viajaba en una bicicleta cuando fue atropellado por una potente moto Bajac. El conductor huyó del lugar de los hechos. Lamentable tragedia se registró en el municipio de Bahía de Banderas luego de que fuera atropellado un ancianito cuando viajaba a bordo de su bicicleta sobre el camino viejo que lleva del poblado de Bucerías al de Valle de Banderas. Y lo más lamentable es que muere esta persona y el causante del accidente huyó del lugar de los hechos. La trayectoria de Blas, tormenta tropical que se ha formado en el Pacífico Mexicano. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional es que Blas no toque tierra, aunque provocará lluvias torrenciales en estados costeros de México. La formación de una depresión tropical 2E tuvo lugar ya en el Océano Pacífico frente a la costa de Guerrero en punto de las 4 horas del 14 de junio, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Y el fenómeno tiene un pronóstico de desarrollo ciclónico que estima que para este mismo día podrían intensificarse hasta formarse como tormenta tropical Blas. Y para el jueves podría ser un huracán categoría 1. Y el avance sobre la costa del Pacífico Mexicano evidentemente podría afectar, no sabemos todavía en qué medida, a Jalisco y a Nayarit. La Organización Mundial de la Salud confirmó 1.600 casos de la viruela del mono y se reunirá para definir si declara una emergencia internacional. Sin acuerdos, expresidentes del PRI pidieron la renuncia de Alito Moreno. Él se negó a abandonar el cargo. También te comento en otro orden de ideas acerca de la balacera afuera de la Universidad Tecnológica en Nuevo Vallarta. Viajaban en un auto y el otro se emparejó, le cerró el paso y le efectuaron los disparos para el logo escapar y las autoridades iniciaron el operativo de búsqueda. Y con el inicio de las investigaciones correspondientes. Te comento también que augura Salvador Llamas, ex asesor, terminará en el basurero de la historia. La Comisión Federal de Electricidad casi nunca atiende con prontitud denuncias ciudadanas o jarasca tapar cantarillas luego de una latente inundación por lluvias que podría provocarse debido a esta lamentable situación. Aumenta el robo de vehículos pese a los esfuerzos de la policía. Detuvieron a integrante de Poliamor. Lo acusan de abuso sexual infantil. Formaba parte de un grupo de WhatsApp con ese nombre y ahí conoció a una adolescente, la invitó a salir y abusó sexualmente de ella en un hotel. Fue denunciado y detenido por la Fiscalía. Un sujeto que mediante un grupo de mensajería instantánea conoció a una adolescente y la invitó a salir. Luego presuntamente abusó sexualmente de ella. Fue detenido por agentes de la Policía de Investigación comisionados a la Fiscalía Regional del Distrito 8 con sede en Puerto Vallarta. Ya son exactamente las seis de la mañana. Las seis de la mañana y te comento que circula en la red nota por nota. El periodista Soledad Jarkin buscaba justicia en Europa. A cuatro años del feminicidio de su hija. Enfrentamiento entre la Guardia Nacional Marina y Grupo Armado deja diez muertos en Texcaltitlán. Con un amparo, Alito Moreno busca que Laida Sanzores deje de difundir audios. El gran éxodo de California. ¿Por qué los estadounidenses optaron por vivir en México? El dinero de los presidenciables Margarita Zavala y los terrenos de diez pesos en metro cuadrado. Cártel de sicarios se lleva a la delantera al cártel Jalisco Nueva Generación en producción de drogas sintéticas. Dieciséis laboratorios desmantelados en menos de una semana. Exesposo de Britney Spears permanecerá encarcelado con derecho a fianza por interrumpir boda de la cantante. Militantes piden la renuncia de Alito por la decena de derrotas desde que llegó al PRI. El gobierno de Biden extendió el mensaje de su ausencia en la Cumbre de las Américas, afirmó AMLO. La niña puede hacer sentir sus efectos climáticos hasta el 2023 y el calendario de la CEP. Algunos estados adelantan ya las vacaciones de verano. Y se completaron los equipos que van a participar en la Copa del Mundo de Qatar. Ayer se logró la última calificación ya y es que Costa Rica, los ticos, la selección tica, derrotó por la mínima diferencia al equipo de Nueva Zelanda. Gracias a Laurita Huerta. Muy buenos días y bendiciones también para ti. Lo mismo que Francisco. Buenos días, señor Mauricio. Que pase un excelente día de igual forma. Teodoro Barajas Torres. Buenos días. Nos está saludando con mucho gusto y también saludamos a Óscar Robles. Saludos y muy buen día para todos en Noticias PB, Noticias PB Nayarit y en Noticias Puerto Vallarta. Mi nombre es Mauricio Lira.